¡Aaah! ¡Correlo! 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 ¡Está con la mamá! ¡Está con la mamá! ¡Agarró! ¡Abra, agarró! ¡Salí, mamá! ¡Salí, petiza! ¡Petiza, salí! ¡Abuela, agarró! ¡Corre, corre, corre! ¡Mamá, agarró! ¡Correlo, Catu! ¡Dale, correlo, correlo! ¡Ahí, agarrálo ahí! ¡Ahí, agarrálo, agarrálo! ¡Dale, te ayudo! ¡Dale! ¡Cuándo se venga para acá yo lo agarro! ¡Agarrálo ahí! ¡Garrálo, toma! ¡Toma, agarrálo! ¡Ah! ¡Qué más arotito! ¡Muy bien! ¡El trofeo de guerra! ¡Catú, catú, catú! ¡Ah! ¡Qué más arotito! ¡Ve! ¡Está sacolando! ¡Otra que va a dormir hoy! ¡Sí!